El panorama en la zona del Catatumbo es desolador ante los efectos del paro armado impulsado por el EPL. Se ha desatado una guerra por el dominio territorial y manejo de cultivos ilícitos en la región y la población está en medio del fuego. Por lo menos seis municipios del Catatumbo sufren las consecuencias entre estos teoramas. Vemos un pueblo desolado, un pueblo temeroso, un pueblo prácticamente ya desesperado porque empieza a haber el desabastecimiento de los alimentos en las casas y la verdad es que ya el pueblo no encuentra qué hacer, cómo actuar y cómo proceder debido a esta situación onerosa que se nos está presentando en la región del Catatumbo. Calles vacías, comercio paralizado, cese de actividades escolares, precario servicio de salud y nula movilidad son algunas de las consecuencias que tienen afectadas a la población civil, por lo que desde la Secretaría de Gobierno de este municipio se eleva un llamado al Ejército de Liberación Nacional. Porque prácticamente ya se ha involucrado a la población civil en este conflicto y nosotros no tenemos nada que ver con ello. Por eso le pedimos a estas organizaciones al margen de la ley que hoy tienen esa desaveniencia que realmente lleguen a acuerdos prontos porque la población civil es imposible que se le sigan vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la educación. El sector educativo es uno de los más afectados, pues se estima que cerca de 45.000 estudiantes están privados de sus clases. Además evidencia vulneración de otros derechos fundamentales como la salud. Nos sentimos prácticamente solos por el Gobierno Nacional en abandono total. No sé si es que al Gobierno Nacional no le interesa esta región o porque como realmente hay una confrontación entre las mismas organizaciones al margen de la ley, pues ellos no quieren tal vez hacer mucho en este sentido para que esto se logre superar. Autoridades municipales y comunidad en general claman por una pronta solución y piden al Gobierno Nacional debatir esta problemática en la mesa de negociación de Quito para que desde allá se plantee una solución a la problemática que aqueja a la región del Catatumbo.